La postura como tal de este instrumento se toca de pie, recargando en la pierna izquierda, bueno, dependiendo del instrumentista, y cuando vamos a tocar más, o sea, la parte más aguda, nos inclinamos un poco. La afinación como tal del instrumento está por quintas, sol, re, la y mi. De primera cuerda hasta última cuerda. Se toca de dos maneras, con pizzicato, con los dedos, o con arco, que es la técnica más usual del contrabajo.